Se levanta, flota para Abriro Campo, hace de cortina el marcador, se tira al portero, Silva se le escapó, se le escapó, presionado para Abriro Campo, se escapa el corner, corner que va a tomar Nacional 12 minutos. Sobrino, servicio integral para tu 0 kilómetro y usado, trabajamos con todas las aseguradoras en Sallago Sobrino. Y en el centro, gol, Chigliotti, gol de Nacional. Allá Abriro Campo tomó rápidamente la pena, Chigliotti se elevó magníficamente. Cerca del portero Silva, cerca del zaguero Banducebo. ¿En qué momento llega el gol? Nacional quería, no podía. Y el argentino Chigliotti que tira pesos, aplaude. Ahora se abraza con varios compañeros, saltó genial, notable, preciso. Cabeció la pelota al ángulo superior derecho, casi parado. Quedó el buen portero Silva, con gol del argentino Chigliotti. Pasó a ganar Nacional. Gol gano, Chigliotti, gol gano. Los madrugó a todos. Entró la vivada, la reposición rápida de Ocampo, el centro de Cándido. Distraído el fondo de Bostor River, el anticipo perfecto de Manuel Chigliotti. Y el Puma que la manda a guardar ante el quedo del portero Santiago Silva. Frente al equipo de los Rodríguez, entró campo sin documentos, con credenciales para el gol Chigliotti. Gana Nacional, frente a un duro Bostor River. Se mete en la final del intermedio y recupera el liderazgo de la tabla anual. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. Va Fagunde, va Fagunde, escorrió, llegó, escapó, tiró. Gol, gol de Nacional. Franco Fagunde, le baja la cortina, seguramente al partido. Ante un dignísimo Bostor River, que había estudiado casi, casi a la perfección al club nacional. Pero Nacional hay figuras desequilibrantes para nuestra liga. Entra Fagunde, ante la lastromarca Gigiotti. Fagunde llevó la pelota con enorme interés. Todo el cuerpo al servicio de la posesión de la pelota. Hay un festejo indebido. Tarjeta mella para Fagunde. Logró cachetear, dejó. Sin asunto a Silva. Quedó por el camino Guzmán Rodríguez. 22 minutos. Bonita definición de Franco Fagunde. El primero, Gigiotti. El segundo, Fagunde. Está gritando, está festejando, está bailando el pueblo tricolor. Nacional 2, Bostor River 0. Última fecha del campeonato intermedio. Y la gente salta y grita, no solo por la Suárez Manía, sino porque el equipo de respeto anda bien en serio. Este equipo juega, tiene gol, tiene variantes y tiene hombres que definen. Para hacerle franco, Fagunde tomó el rebote y con mucha jerarquía, amagando cosas que no se hace habitualmente. Llevándose por delante todo lo que tenía enfrente, la manda a guardar en el balance del partido. Está bien la ventaja. Bostor River le hizo partido en el primer tiempo, pero a costo de un desgaste físico enorme, acusó el cansancio. Y Nacional tiene juego y tiene hombres que hacen la diferencia. Nacional sigue firme, sigue alto, sigue derecho. El equipo tricolor, Hábitat, hacemos la vida más fácil.